Cuarto día de competencia en el torneo centroamericano de baloncesto categoría U16 que se celebra en el gimnasio nacional Teodoro Palacios Flores. A primera hora jugaron las selecciones de México frente a El Salvador. Los mexicanos confirmaron su primera posición ganando el juego por marcador de 92-41 y mantienen el invicto del torneo. A segunda hora siempre en rama varonil fue el turno para Costa Rica frente a Honduras. Para los chicos era imprescindible ganar y mantener así las esperanzas de podio. Honduras apretó por momentos, incluso terminó con ventaja de dos puntos el primer cuarto. Finalmente el resultado quedó del lado de Costa Rica por marcador de 73-50. A las 15 horas fue el turno para las damas Honduras contra El Salvador en un partido donde las salvadoreñas estaban llamadas a buscar el triunfo para afianzarse en las primeras posiciones. A pesar de todo Honduras fue un rival complicado pero las salvadoreñas saldaron el juego a su favor con marcador de 82-25. A las 17 horas fue el turno para la selección masculina de Guatemala, cara a cara frente a Panamá. Juego que buscó Guatemala desde un inicio pero se encontró con una Panamá sólida en defensa y precisa en la ofensiva, lo cual dejó el resultado a favor de los canaleros por 69-39. El cierre de la jornada estuvo encomendado a las damas. En lo que puede calificarse el partido de la jornada, Guatemala enfrentó a Costa Rica en el clásico centroamericano. Juego que puso a vibrar a la grada con acciones muy emotivas de ambos lados con dos cuartos ganados por las ticas y dos para las guatemaltecas. El marcador final, 52 para Guatemala, 48 para Costa Rica y con este resultado las guatemaltecas celebraron porque les da el boleto para estar presentes en el próximo centro básquet. La tabla de posiciones en varones la domina México con 8 puntos, Panamá en segundo con 7, Guatemala tercero con 6 puntos mismos que tiene Costa Rica, El Salvador con 5 y Honduras con 4. En rama femenina El Salvador tiene 7 puntos pero ya terminó sus partidos, Guatemala es segunda con 6 puntos, Costa Rica tercera con 4, mismos que tiene Panamá en el cuarto lugar y Honduras en el quinto con 3. La última jornada se disputa este viernes a partir de las 11 de la mañana en varones El Salvador contra Costa Rica, en masculino también Honduras enfrenta a Panamá a las 13 horas, a las 15 horas en femenino Panamá frente a Costa Rica, a las 17 horas Guatemala contra México en su última presentación y a las 19 horas Guatemala contra Honduras en rama femenina